Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, la Secretaría de Gobernación notificó a la Comisión Permanente sobre la gira internacional que va a realizar el presidente Enrique Peña desde este jueves y hasta el 29 de enero. Viajará a Santiago de Chile para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea. Por último, Peña Nieto realizará una visita oficial a Uruguay. De acuerdo con la dependencia, esta gira permitirá promover a México en la integración regional. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.